Tres trucos para aprovechar el espacio al máximo en espacios pequeños. El primero, tener un mueble multifuncional como es Sibar, donde podemos colgar la ropa y además guardarla en el cajón. También podemos tener una lamparita y un espejo que nos sirva de tocador. Segundo truco, guarda la ropa de cama de la temporada bajo el calapé, así que tendrás todo bien organizado y distribuido. Gracias también a nuestras cajas Sambla transparentes, que nos permiten ver todo lo que hay en el interior. Que te explico, aprovecha las paredes para tener a mano los objetos que necesites en tu día a día con el cabello Scali.